Está aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. César, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, Manuel. ¿Tú cómo estás? Con el placer saludarte, como siempre. Muy bien, contentos y listos para analizar una nueva patoaventura que han compartido las cuentas oficiales de la derecha en Twitter. Entre ellos, Felipe Calderón. Verás, se hizo famoso un video de un señor que responde al nombre de Jesús Jaime García Miramontes, quien presume ser general de división del ejército mexicano. Difundió este video que retomó el expresidente mexicano, entre muchos otros más. Si te parece, vamos a ver tantito, nada más. Buenas tardes. Es su servidor Jesús Jaime García Miramontes. En agosto, el señor Andrés Manuel López Obrador dijo que yo no era militar y que yo no era general de división diplomado del Estado Mayor. Y en mismo agosto yo hice mención de que tenía tres videos en donde él salía en Badiraguato, en La Tuna, en donde estaba la casa de la señora, la madre de don Joaquín, el Chapo Guzmán. Y en donde se veía que salía Andrés Manuel. Se despedía con un beso en la mejilla de la señora y le daba un abrazo y le pedía a sus hijos que ayudaran a los muchachos que estaban ahí. Ahí estaba Chibaldo, ahí estaba Ovidio y estaban otras personas. Y estaban subiendo maletas de dinero a unas camionetas que estaban bajando las escaleras de la casa de la señora, de la madre de Joaquín, el Chapo Guzmán. Yo quiero hacer la invitación a todos los periodistas, Marx, Taroselsky, Carlos Loretta, Anabel Hernández, Reforma, The New York Times. Pero igual a las personas que asisten con todo respeto, a Lord Molecula, al señor Serrano de Sin Censura, quiero hacer una invitación muy cordial, muy respetuosa al señor licenciado Gutiérrez Priego. Nos haga el favor de acompañarnos, ya que él es experto en la materia, en lo que es seguridad, en lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Es un maestro que es el expertiz de diferentes medios a donde acuden a preguntarle acerca de cuando se habla de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es experto también en la expresión facial, porque ya sin tener ningún conocimiento de psicología, ya me tachó de persona afectada de mis facultades mentales. Lo invito de la manera más atenta y respetuosa, señor licenciado, no porque el hecho de que sea usted el hijo ilegítimo o el hijo bastardo de un narco general, porque el señor tenía vínculos con los Beltrán Leiva, pues eso no me importa, ni deberá importarle a usted tampoco las cosas como son, pero lo invito con todo respeto. El favor, señor Andrés Manuel López Obrador, son dos. Uno es que estos videos... Pues ahí está la invitación, César. ¿Cuántas cosas? Parece que el video es más para mí que para el presidente de la República. Yo creo. A mí me causa risa, y te voy a ser muy honesto, Manuel. Recordemos que hace siete meses, cuando supuestamente este individuo dijo que ya mostraron los videos, que nunca mostró. Obviamente yo salí y dije abiertamente lo que yo ya tenía conocimiento. Lo que pasa es que, para que la gente lo pueda entender, y no me crean, busquen el nombre de este personaje, cogléelo, y se van a dar cuenta que hay noticias de él desde el año 2011. Dice 2011, fíjate, y hay incluso una nota de proceso, me parece que del año 2012 o 2013, donde ya hay señalamientos de que la misma Secretaría de la Defensa Nacional menciona que este personaje no es militar, que nunca estuvo en el ejército mexicano, y que por supuesto no se te enterraba con la medición. Pero ve tú, o sea, ya deja tú lo que ya se dijo en su momento. Es parte del golpetero, porque recordemos que hace siete meses este personaje se atrevió a ir uniformado como general de división a un evento del Club de Periodistas, en donde hizo una serie de señalamientos. Y obviamente, pues, cuando... Yo veo que el expresidente Felipe Calderón sube ese tuit. Pues obviamente yo no sé por qué, por azares del destino, el expresidente Felipe Calderón yo creo que hice algo malo en mi vida. Me sigue en mi cuenta de X anteriormente, tuité. Y le hago el señalamiento. Señor expresidente, no se exhiba. Este personaje es un civil. Nunca ha sido militar y muchísimo menos general de división. Lo pongo en antecedente. A este mismo personaje lo denunció a usted por delitos de raza humanidad y por tener nexos con el narcotráfico en el lejano 2011. Se lo debió haber comentado el general Galván. Lo mismo hizo con Enrique Peña Nieto. Este personaje, y le hago el señalamiento, tiene denuncias en la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar, vive cerca del aeropuerto y hago un señalamiento en ciertas cuestiones. Posteriormente a esto, él borra el tuit. No digo o no sé si fue en alusión al mensaje que yo le envío por medio de Twitter, pero sí por lo menos sé que él me sigue y me sigue siguiendo. ¿No? Lo importante aquí, mi querido Manuel, y más que las alusiones de carácter personal, que no solo son erróneas, porque digo, yo voy de acuerdo que él se pueda meter a internet y esté checando, pero decir que mi papá tenía nexos con los Beltrán Leibán, bueno, si hay más de 100 series, películas, en donde siempre se ha señalado Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, y los Beltrán Leibán no tenían absolutamente nada que ver, ni figuraban en aquel entonces, pues me parece, no solo cosa errónea. Segundo punto, yo abiertamente, e incluso lo hice contigo en confianza, e hicimos una entrevista, en donde con documentos en mano, yo señalé todas las mentiras e inconsistencias que hubo en su momento con el asunto de mi señor Pada. El que quiera venir a hacer comentarios personales de mi persona, me parece que no tiene conocimiento de quién soy yo. Yo no sé qué le hace pensar a este personaje que está mal de sus facultades mentales y que lo han estado utilizando, no solo personajes de la derecha que quieren golpear a este gobierno, sino que hay un grupo de exmilitares de la Secretaría de la Defensa Nacional, muchos de ellos generales retirados, que yo lo denuncié en su momento, que tienen una cofradía de poder que se vio afectada con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y con la designación de Luis César Sandoval como Secretario de la Defensa Nacional, que se autodenomina en el sindicato. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque el que él haga aceleraciones de carácter personal para conmigo, no me define quién soy yo como persona. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no saben la clase de hombre que yo soy. Yo estudié, me preparé, terminé la carrera, me volví especialista y saqué a mi padre de la cárcel. Eso es un hecho público y notorio de conocimiento nacional e internacional. Este personaje, que además de general de división, se hace llamar también doctor en derecho y que se pueden meter a buscar por medio del nombre, no tiene cédula profesional. Pues el que lo estén utilizando, por supuesto que tiene un fin. Y yo te lo puedo decir y utilizo tu medio para decirlo. Me doy por notificado a estos generales retirados que están utilizándolo, porque no solo es a él, utilizan a un grupito de personajes en redes sociales que se hacen llamar militares, ¿no? Y que empiezan a salir a decir una cierta de mentiras que a lo mejor quien no ha estado en el gremio podría creer. Lo que me llama poderosamente la atención es que incluso se atreve a hacer, se manda a hacer una twin, una, no sé cómo se llame ahora, pero antes era una tarjeta de identificación única militar. Ahí está, donde este personaje se manda a hacer su identificación militar y que además, si nos puede ayudar la producción, nada más tuvieron un pequeño detalle, se equivocaron con el número de matrícula, el número de matrícula significa que es el número que te dan cuando tú ingresas al ejército o, en este caso, las personas que han tenido que hacer su servicio militar saben que es el número que se te da porque pasas a formar parte de la segunda fuerza del ejército. Ok, este personaje comete un error, si supuestamente es general de división, ¿cómo va a tener un número de matrícula con C guión iniciando con 76 si yo, que estuve en el heroico colegio militar, mi matrícula era C guión 22, imagínate, o sea, mis antigüedades, las personas que estudiaban conmigo en el ejército apenas alcanzaron el grado de coronel y hasta este año les tocará ir a promoción especial los que van en primer lugar y que han ido ascendiendo de acuerdo a todas las posibilidades que han tenido. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay este grupo de militares que se han visto afectados porque los dejaron fuera de lo que anteriormente se hacía que era utilizar a generales retirados para darles la seguridad física de Pemex, para darles la seguridad física de los y fuerzas del centro, etcétera, 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 por pertenecer a otro grupo de poder porque, para que la gente lo sepa, mi querido Manuel, en el ejército cuando hay un cambio de secretario de la defensa cuando termina un sexenio, haz de cuenta que es como con los partidos políticos, hay dos grupos y estos grupos se pelean por el poder. Yo lo sé porque mi padre pertenece a un grupo y Enrique Cervantes Aguirre pertenece a otro grupo. Cuando gana Enrique Cervantes Aguirre y es designado secretario de la defensa nacional, eso le costó a mi padre terminar en la cárcel, por este pleito que ya hemos platicado en donde yo fui secuestrado, torturado, que es un hecho público también, que existen las denuncias desde hace un momento. Entonces, ¿qué le hace creer a un personaje que está mal de sus facultades mentales, que lo están utilizando ciertos personajes para atacar a este gobierno? Y por supuesto me quieren atacar a mí porque yo he salido a decir las mentiras sistemáticas que han dicho estas personas porque la Secretaría de la Defensa Nacional parecería no tener interés en salir a desmentirlo. ¿Y por qué te lo comento? Yo veo aquí una serie de delitos que podemos empezar con el artículo 250 del Código Penal Federal. Hay usurpación de funciones, hay usurpación de profesión, hay uso de divisas de carácter militar, uniformes, etcétera, sin tener el derecho a portarlas, hay uso de documento falso por medio de esta identificación militar y parecería que no pasa nada. Y yo le comentaba a algún general que está en la Secretaría de la Defensa Nacional y decía oiga ¿por qué si tenemos a la sección segunda haciendo un seguimiento a personajes como yo al mismo CNI con el general Audomaro que tienen expedientes abiertos míos pero este personaje simple y sencillamente no pasa nada y utilizan los supuestos comentarios que este personaje hace o dice para salir a atacar al presidente de la república o no hay interés o ese interés es que si filten ese tipo de información o que los militares que están apoyando a este personaje pues tengan el interés de estar golpeando por debajo del agua. Entonces creo que es muy interesante porque vamos a ver incluso muchas situaciones de este estilo por el cambio de gobierno que se viene los generales al igual que los políticos ellos tienen grupos de poder y tienen a su gente y están viendo cómo se acomodan ¿por qué? porque vienen elecciones y todo mundo quiere ocupar la silla grande que es ser DNI secretario de la Alfonso Nacional falsificación de credenciales suplantación de identidades usurpación si está grueso o sea si es impresionante el el historial y sobre todo como tú lo refieres cómo están usando en este caso a este individuo para fomentar un mensaje de miedo con propósitos meramente políticos a tal grado que como ya lo habíamos planteado este reposteo que había hecho Felipe Calderón pues hasta se tuvo que hacer detrás pero aún en estos momentos César hay muchas cuentas periodistas líderes de opinión que aseguran que este es un video real y por qué no añadimos también a la fórmula esta fotografía en donde no la tenemos en producción porque no no la solicitamos pero a lo mejor también lo viste que es una central de autobuses me parece que en Cuernavaca donde hay publicidad de Claudia Sheinbaum y lo hacen pasar como si fuese el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y vemos a periodistas como Leo Zuckerman diciendo cómo es posible que el AIFA los militares promoviendo a Sheinbaum estado fallido y demás César es realmente deplorable el nivel periodístico de aquellos que se dicen eruditos con todo respeto Manuel recuerda que la verdad es irrelevante eso lo han dicho ellos en repetidas ocasiones no se te hace curioso que un personaje como Reba Palacios salga a decir que supuestamente el presidente de México obligó a Donald Trump para que le ofrecieran un trato a García Luna para que denunciara a los expresidentes de México y a los exprocuradores dices wow no es posible que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenga el poder de manipular y ordenarle al presidente del país más poderoso del mundo pero realmente en su mensaje lo que está diciendo es abusados expresidentes y abusados exprocuradores porque ahí está García Luna y si no lo ayudan a que salga de este problema él podría convertirse en testigo colaborador y entonces sí ir en contra de ustedes esos son los mensajes que se tienen que leer mi querido Manuel entre líneas ¿no? vamos a ver todo este tipo de cosas de aquí en adelante Manuel yo puedo entender y te lo digo honestamente que si hay ciertos sectores del ejército en donde no se sienten muy contentos por la forma de trabajar del gobierno federal eso queda completamente claro por el exceso de trabajo que han tenido que hacer por medio de la Guardia Nacional por el tipo de ideología de abrazos no balazos porque muchas veces se sienten a lo mejor defenestrados por el hecho de que cuando existe un enfrentamiento con grupos criminales muchas veces los que terminan yendo a la cárcel y son castigados al personal militar por este nuevo sistema de justicia penal en donde detienen a los delincuentes en menos de una semana ya se encuentran en libertad nuevamente ese es el tipo de cosas que les pueden a ellos molestar pero que si entienden también que el comandante superman las fuerzas armadas es quien manda y que ellos están para servir al pueblo de México claro que veremos este tipo de ataques porque lo importante es atacar al ejército y a la marina porque incluso Leo Zuckerman reconoce que se equivoca pero aún así dice la verdad es irrelevante no importa no y aparte y aparte César no borró el tuit el tuit sigue ahí claro sino que lo único que hizo fue decir bueno a lo mejor no es el iPhone porque no lo conozco pero esto digo la verdad es irrelevante pero el almirante secretario si se metió a la política y atacó abiertamente a Xochitl cuando nosotros recordamos que lo que realmente sucedió mi querido Manuel fue que a pregunta expresa de un reportero el almirante secretario contestó y dijo lo que pasa es que no valoran el trabajo de la Armada de México del ejército de las policías municipales y estatales si tiene pruebas que las dijo si tiene pruebas que denuncie eso fue lo único que dijo y nuevamente el reportero le pregunta considera usted que esto es politiquería y él le contesta no te puedo contestar eso pero mejor les voy a pasar un video para que vean el trabajo que ha estado realizando la Secretaría de Marina Armada de México se acabó con eso ya hablaron de que hay militarización militarismo jugando a la política por tanto del almirante secretario eso es lo que van a tratar de hacer y por supuesto que van a tratar de atacar a la credibilidad tanto del ejército como de la marina y por supuesto que van a querer atacarme a mí y te voy a ser muy honesto mi querido Manuel yo recibo ahora sí que acuso de recibo del mensaje pero les digo yo me peleo con el dueño y los dueños del circo no con las mascotas ni con los payasos ¿no? pues a ver si también se dan por notificados allá en las partes correspondientes César yo te agradezco mucho tu tiempo presencia y análisis que nos des respuesta en este espacio de Reporteros MX para hablar de esto y mucho más mañana es martes y todos los martes sale tu columna en la silla rota a lo mejor y nos das un pequeño adelanto de lo que podremos esperar mañana César mira voy a hablar un poco de este tipo de temas de la desinformación que se ha estado llevando a cabo como de forma sistemática van a estar atacando el actual de las fuerzas armadas hay que recordar que esto no es nuevo mi querido Manuel ¿recuerdas qué pasó con este supuesto elemento que estaba extorsionando supuestamente a personas que estaban yendo a ayudar al puerto de Acapulco después de que entró este huracán y que obviamente pues uno de los personajes que sale a decir oye esto es falso esto fue un hecho que sucedió hace más de un mes en un lugar diverso es un elemento de la Guardia Nacional no tiene nada que ver con el ejército y tuvieron que salir públicamente a reconocer que se habían equivocado acuérdate que la verdad ya es irrelevante Manuel lo importante es generar todo este tipo de mentiras y de ideologías nosotros nos podemos dar cuenta de que es lo que sucede cuando vemos en una red social como X anteriormente Twitter o Facebook o Instagram o TikTok o cualquiera de estas pero ¿qué pasa con los mensajes de WhatsApp? se empieza a hacer viral entonces hasta que uno tiene conocimiento ellos ya llevan mucha ventaja porque la gente así como lo dices tú ahorita con lo de Leo Suckerman no solo no borra el mensaje pero una supuesta aclaración pero el problema es que la aclaración tiene 50 mil vistas y el primer tweet que él pone en donde mienta abiertamente sabiendo que es una mentira tiene más de 200 mil vistas a eso están jugando mi querido Manuel y ellos son los que quieren venir a darnos a nosotros clases de moral clases de ética cuando toda la vida se han visto beneficiados por estos grupos de poder yo lo sé mi querido Manuel a mí me tocó estar de aquel lado y después me tocó ser víctima del Estado mexicano y que me atacaran como el peor de los seres humanos sin un solo derecho de réplica y aún así aquí sigo aquí estoy y aquí seguiré mi querido Manuel Querido César en 30 segundos algún comentario sobre el duelo que viste anoche que vimos todos en la Ciudad de México Mira te quiero decir que parecería que empezaron haciendo equipo Chistorisky que parece Chistorisky Santiago Tajada que eso es con lo que yo me quedo del debate me gustó pero creo que Clara tenía todo para acabarlo en el primer debate creo que se frenó un poco y en el segundo lo vamos a ver mucho más propositiva y agresiva creo que ahí va a dar el mate completo Perfecto pues estamos al pendiente del segundo debate César estamos en contacto te agradezco mucho Te mando un abrazo me llamo Manuel y saludo a todas las personas que nos están bien Es el licenciado y saludo